Esta es una planificación que se ha logrado junto a Carabineros y otros organismos públicos. Nos acompaña hoy día el Ceremi de Bienes Nacionales, el Carabineros, el Alcalde de Arica. Este es uno de los compromisos de gobierno que tiene que ver con la seguridad pública. Nuestra decisión firme de devolver todos aquellos espacios públicos a la ciudadanía. Entendemos que hay una gran preocupación por lo mismo y nuestro deber es responder. Y lo hacemos hoy día lanzando estos servicios, como dijo el Coronel, servicios de copamiento de Cerro Chuño. En donde vamos a tener no solamente una actividad policial importante, sino que además nos va a permitir como gobierno y como a los distintos servicios públicos que operan en la ciudad, e incluso también la empresa privada, poder ingresar de nuevo a sectores donde el Estado había estado ausente. Somos muy conscientes de que efectivamente Cerro Chuño es un sector que comienza con una muy mala noticia que es polimetales, pero lamentablemente hoy día tiene una peor noticia que también tiene que ver con situaciones de crimen organizado. Estuvo el subsecretario Monsalves en la ciudad, en la región, lo anunció, la decisión está tomada de hacerse cargo de esta gran herida de nuestra ciudad y estamos haciéndolo hoy día desde este punto de vista. Tenemos mucho más trabajo que hacer, pero sabemos que desde aquí es donde comienzan las acciones que han venido siendo planificadas. Antes de llegar acá hubo una coordinación previa, hubo decisiones que tomar y bueno, hoy día se concretan y en ese sentido nosotros estamos muy contentos como gobierno, muy tranquilos. La institucionalidad está operando y nosotros lo que queremos darle a la ciudadanía es la tranquilidad de que este es un espacio que vamos a recuperar, este es un espacio que vamos a entregar a la comunidad para su tranquilo y libre desplazamiento porque así es como debe ser. Donde el Estado no estuvo, como es Cerro Chuño, hoy día está llegando el Estado nuevamente y lo estamos haciendo para recuperar el espacio para nuestros vecinos y vecinas. Primero que todo destacar que esto me deja más tranquilo, es algo que venimos pidiendo no hace un par de semanas, no hace un par de meses, sino que hace bastantes años la intervención de este sector que lamentablemente producto de una desidia permanente desde su proceso de contaminación y desde un inicio de una mala erradicación hoy día tenemos un foco de delincuencia. En los últimos meses se descubrió el crimen organizado, instalado en este lugar y por tanto se requiere con urgencia que se tomen medidas especiales, pero medidas drásticas. Y hoy día lo que estamos viendo es la presencia de carabineros de manera focalizada no interviniendo la zona perimetral, no aumentando solamente un patrullaje por afuera sino que entrando a los pasajes, entrando a las calles de este sector que es Cerro Chuño. Es lamentable que haya pasado tanto tiempo para ver esta intervención pero nos deja tranquilos porque en el fondo, desde la visita del presidente a nuestra ciudad de la ministra del Interior y después las reuniones que hemos tenido con los subsecretarios especialmente con el subsecretario Monsalves y algunos compromisos se están cumpliendo hoy día y lo vemos materializado a través de la presencia y el aumento de la dotación de carabineros con un foco especial y un foco exclusivo que es Cerro Chuño. Desde la municipalidad siempre nos ponemos a disposición del gobierno, en este caso del delegado presidencial, para apoyar en cada una de las medidas que se requieran. Ya iniciamos las primeras coordinaciones con carabineros y de este modo ser también unos facilitadores de estas medidas de acción, de seguridad para una ciudad como la nuestra que hoy día la requiere con urgencia. Hoy día damos inicio a un servicio de copamiento del sector del Cerro Chuño para la cual contamos con el apoyo del funcionario de la Escuela de Subiciales de Antofagasta y funcionario de la Prefectura COP de Santiago. Los servicios se van a realizar de forma permanente, tanto aquí en el sector de los ingresos del cerro como recorrido por todos los pasajes y calles al interior del sector del Cerro Chuño, con la intención de poder aumentar la sensación de seguridad y brindar las condiciones de seguridad para que los distintos servicios públicos puedan ingresar al sector del Cerro Chuño. Bueno, este despliegue policial, esta coordinación interministerial para el trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales viene a fortalecer y a dar seguridad a nuestra unidad de fiscalización. Nosotros permanentemente tenemos y requerimos ingresar a estos territorios, no solamente para restituir inmuebles fiscales que han sido usurpados, que hay ocupaciones ilegales, sino que también necesitamos fiscalizar nuestros arrendatarios, el sector productivo que hay acá y por supuesto el trabajo de preparación y de modificación de los polígonos, por ejemplo, para proyectos tan importantes como el relleno sanitario y por eso es importante que nosotros podamos garantizar el buen uso de los inmuebles fiscales, de los terrenos fiscales que son bienes que le pertenecen a todos los chilenos y no vamos a permitir que se haga un uso particular o indiscriminado, sin autorización y sin actos administrativos de estos inmuebles fiscales. También tenemos arriendos que son tan trascendentales y que forman parte de las condiciones esenciales de funcionamiento de la ciudad, como es por ejemplo las torres de transmisión eléctrica que también están dentro de bienes fiscales y que hoy día requieren mantención y por supuesto la presencia nuestra es fundamental para dar esas garantías en el buen desarrollo y el uso del territorio. Nosotros ya hemos despachado 26 solicitudes a la fiscalía en denuncias, en materia de denuncias hay órdenes de investigar y este territorio no está exento de esas situaciones. También ya en conjunto con la delegación presidencial hay una tramitación bien acelerada de los procesos de desalojo que también van a venir en algunos sectores de Arica que se están priorizando por supuesto los más complejos y esta semana ya van a haber novedades respecto a esa situación.